Buenas noches amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en GEN TV Opiniones esta noche. Vamos a cerrar la semana hablando de temas muy importantes que tienen que ver con la formación de los elementos de la Policía Nacional Civil. Por eso está con nosotros Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Buenas noches Jaime. Muy buenas noches, es un gusto saludar a toda la audiencia de GEN TV y mis agradecimientos por esta invitación que me permite dirigirme a la población, al pueblo salvadoreño, acerca de las labores que corresponden a esta institución derivada de los Acuerdos de Paz, la Academia Nacional de Seguridad Pública. Vamos a iniciar con una nota muy importante, con algo sumamente de interés nacional, como es la graduación de sargentos de la Policía Nacional Civil. Tenemos la nota que ha preparado Javier Mengíbar. Merecido primer lugar. Premiando a los agentes más destacados, inició el acto de graduación del curso de ascenso de sargentos de la Policía Nacional Civil, acto al que asistió el gobernante de la nación salvadoreña, profesor Salvador Sánchez Serén. En el evento se destacó la responsabilidad que ahora asumen los nuevos jefes policiales. A ustedes se les ha presentado una oportunidad en su carrera policial y ahora tienen el gran reto de dar cumplimiento a la misión constitucional y legal de brindar y garantizar la seguridad a la población salvadoreña. Después de la firma de los Acuerdos de Paz en el año 1992 y de haber concebido la creación de la Policía Nacional Civil, dimos por sentado los valores de esta institución, entre los cuales está como pilar fundamental el respeto a los derechos humanos. Con esos principios ustedes, los nuevos ascendidos, tienen la responsabilidad de seguir cumpliendo la noble misión de proteger al pueblo. En esta segunda promoción se graduaron 33 mujeres y 423 hombres provenientes de las promociones del 1 al 37 del nivel básico y que reúnen los requisitos de acuerdo a la ley de la carrera policial. Quiero invitarles a todos ustedes a que trabajen bajo la visión institucional, esforzándose cada día por construir y fortalecer los lazos de credibilidad, solidaridad y confianza con la población a la cual nos debemos. Quiero incentivar a las compañeras y compañeros graduandos para continuar en el día a día con nuestras labores profesionales, para garantizar la seguridad y la tranquilidad pública como nos corresponde constitucionalmente. Se ha finalizado un proceso académico que integra la parte cognitiva en donde hemos reforzado nuestros presaberes de acuerdo a las experiencias vividas y demostradas en nuestros puestos de trabajo. El presidente de la república destacó el avance de la institución policial que ha logrado consolidarse cada día, así como también su capacidad de adaptación a la nueva realidad. Esa es la característica de una institución profesional que se sabe adecuar, se sabe adaptar a las diferentes situaciones que presenta un país. Ese es el profesionalismo que ahora está demostrando la Policía Nacional Civil y que no tengo duda que con las medidas, con las nuevas adecuaciones que se han hecho y los nuevos planes operativos que va a desarrollar la policía, pues vamos a ir llevando a las familias más tranquilidad y trabajar por alcanzar esa anhelada paz. Desde la llegada de la izquierda al Poder Ejecutivo se ha fortalecido la institución con 5.929 policías, el reingreso de 625 ex policía, capacitación a más de 51.000 agentes y más de 1.800 promociones de ascenso, como parte de su compromiso con los hombres y mujeres que han asumido el reto de velar por la seguridad y tranquilidad de todos los salvadoreños. Bueno, ahí teníamos la nota, es la segunda promoción, entiendo, director. ¿Qué importancia reviste esta graduación, esta segunda promoción de sargentos? Bueno, en realidad esta ha sido la promoción de ascenso más grande en la historia de la Policía Nacional Civil y de la Academia Nacional de Seguridad Pública, un hecho del cual nos sentimos sumamente orgullosos, satisfechos, contentos, no sólo por el logro en sí mismo, que de por sí tiene mucha significancia, sino ante todo porque es un esfuerzo institucional, colectivo, no podemos atribuirnos el liderazgo absoluto de esto, sino que los ascensos son todo un proceso, un proceso institucional. A la Academia le corresponde nada más la última etapa de lo que es un proceso, un proceso regido por la ley, un proceso de concurso que inicia con la necesidad que identifica el director general de la policía acerca de cuántos nuevos policías o cuántos cargos, cuántos mandos en cada escala, que son tres escalas en la policía, necesita para cada año, cada siguiente año debe planificarlo con antelación. Una vez que determina cuántos, por ejemplo en este caso, cuántos sargentos necesitaba la policía para este año, debe determinar si tiene plazas, si las plazas las tiene, si no las tiene, debe gestionarlas a través del ministro de Hacienda. Una vez asegurado eso, dice la ley que ya puede él convocar o pedir, pedir que se inicie el proceso de ascenso, pero el director de la policía no lo puede hacer él, de acuerdo a la ley lo tiene que solicitar él, justificarlo al ministro del ramo y el ministro convoca. La convocatoria es la comunicación pública a los policías del país, de que se les invita a participar en el concurso. Una vez comienza eso, hay un término, un plazo, hay una entidad que lo administra, administra esas etapas del proceso que son la comunicación y las pruebas de selección. Esa entidad es el Tribunal de Ingresos y Ascenso. Con su nombre lo dice, es un tribunal. Ese tribunal no es que pueda recibir órdenes, ni del director de la policía, ni del director de la academia, ni de nadie, es un tribunal. Imagino que tiene una serie de criterios bajo los cuales observa y evalúa si los elementos pueden ingresar al curso. Efectivamente, como todo tribunal debe estar regido por los principios de legalidad, objetividad, equidad, igualdad. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas a las que se les invita a participar, porque no es que todos los policías, en una institución policial debe respetarse lo que se llama la antigüedad. Es decir, los primeros que ingresaron en las promociones son los que van a ser llamados al concurso. Entonces, se selecciona. Ese ya es un criterio que determina el director. De las primeras 50 promociones, por decir algo, son convocados. Quiere decir que ya el que se graduó en la promoción 51, aunque quiera, no puede ir. Pero dentro de los que están hasta la promoción 50, ellos sí están llamados a concursar. En ese sentido, el TIA hace las pruebas, selecciona, finalmente hace una lista y solo los que están mejor aprobados, más un 20% de las plazas que necesita son llamados a la última etapa, que es el curso en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Que eso sí, es la última etapa, pero es la más importante, porque es en la ANSP que reside la responsabilidad de formarlos debidamente. Es decir, el tribunal determina quiénes entran y, digamos, de ahí se parte de cero en cuanto a la formación. Exactamente, así es. El tribunal lo que decide es, de acuerdo a las pruebas que ellos realizaron, de acuerdo a la oposición, porque hay una oposición de antecedentes, es decir, un concurso, no solo son las pruebas lo que vale, sino que también la trayectoria de cada policía. El policía que ha estado con más tiempo de servicio, o el policía que ha estado en determinados puestos, el que ha tenido diferentes tareas, diferente preparación, los estudios que ha realizado, los cursos que ha recibido en la misma Academia, los cursos de especialidad. Todo eso vale para que en un momento dado a ellos se les pone una lista, en un orden. Entonces, van seleccionados del primero, en este caso, del número uno al 356 de este grupo. Entonces, en ese orden son llamados. Pero, ya cuando entran a la Academia, sí, parten de cero en términos de que la posición en que ellos van a quedar dependerá de su rendimiento académico. Es decir, no sé si la palabra sea la más adecuada, pero me voy a arriesgar. Esto es como, es meritocracia pura. Exactamente, así es. Eso es muy importante destacarlo, porque tú me preguntas sobre la importancia que esto tiene. Ya de por sí, ser la promoción más grande en toda la historia de la policía y la Academia, le da una gran relevancia. Y cuando digo más grande, quiere decir que nunca en ninguna categoría policial, ni de cabos, ni de sargentos, ni de inspectores, ni de subcomisionados, nunca una promoción con tantos integrantes activos de la policía se han grabado. Esta es la más grande. Pero estamos por romper ese récord. Ya vamos a hablar de eso, porque estamos en eso. Estamos por romper ese récord. Eso de por sí es importante. Pero, por otro lado, esto es una demostración de que la institucionalidad, es decir, el ministerio, la policía, la Academia, por supuesto bajo las órdenes, la conducción y la autoridad del señor presidente de la República, le estamos demostrando a la institución policial, por una parte, pero también a la población, que nos hemos tomado muy en serio, más en serio que nunca, el compromiso y la obligación legal que tenemos también de cumplirle a los policías del país en un derecho que ellos tienen. Es un derecho, el derecho a optar, a tener la posibilidad de escalar en la jerarquía policial. Eso es mínimo, es un requisito mínimo de una policía profesional como es la Policía Nacional Civil. Un policía puede estar muy bien preparado, puede estar muy bien pagado, un policía puede ser un gran conocedor, tener muchas oportunidades de desarrollo en su institución, pero si nunca asciende, no está completa la característica profesional de alguien, porque la profesión justamente significa, entre otras cosas, no solo eso, pero la posibilidad de escalar en la carrera. Entonces, para nosotros es muy importante porque, lamentablemente, los ascensos sufrieron un rezago histórico. Cuando yo asumí la conducción de la Academia Nacional de Seguridad Pública, el primero de junio del 2009, para ese entonces, en toda la historia de la policía, se habían dado 2.479 ascensos, incluyendo por ascensos unos cursos que no son precisas y exactamente ascensos, pero son similares y por eso los vamos a considerar como parte de los ascensos. Esos fueron los cursos llamados de consolidación de categoría. ¿Qué significa esto? Que cuando inició la Policía Nacional Civil su despliegue en el año 93, era lógico que, como la Academia se ha logrado agentes y subinspectores y subcomisionados. Entonces, tenía jefaturas superiores y jefaturas intermedias, pero en el nivel básico, que es la importancia también de esto, es que es el nivel básico, es la tropa, es la gente que está en el día a día, el policía de la calle, el policía que sale a jugarse su vida todos los días contra la delincuencia, son los que deben de estar más estimulados. Entonces, esos policías, como no habían cabos ni sargentos, no habían graduado, entonces, mediante un proceso de selección, donde intervino, donde apoyó, más bien, no es que intervino, apoyó a las Naciones Unidas, los diferentes colaboradores que hubo, especialistas, policías, etcétera, ellos, junto con la PNC y la Academia de aquel entonces, decidieron seleccionar provisionalmente, nombrar provisionalmente cabos y sargentos. Entonces, un tiempo después... Por la premura que había, me imagino, de echar a la PNC a andar. Sí, por una necesidad, cabal, si nosotros somos un grupo ahorita, decimos, y como nos organizamos, y en la calle, ¿quién va a conducir? ¿Quién va a dirigir a un grupo de 5 o de 10? ¿Quién nos va a dirigir? ¿Y a un grupo de 20? Así. Entonces, se vio la necesidad. Se nombraron lo que llaman mandos provisionales. Ellos, desde su inicio, estas personas han sido, de hecho, desde sus inicios, cabos y sargentos, pero les faltaban los estudios. Entonces, una primer labor que hizo la Academia en el año... Bueno, en el 2005, la... No, perdón, fue en el 2000. Ya en el año 2000, entre 2000 y 2001, la Academia en ese entonces hizo los cursos de consolidación para 711 cabos y 997 sargentos. Eso, este... Esos son los precedentes, pero en conjunto... Eso fue, me imagino, para oficializar lo que ellos venían desempeñando, de hecho. Exactamente, así, los mandos provisionales. Y, este... Pero estaba hablando yo de... Del rezago. A pesar de eso, había un rezago. ¿Por qué? Porque, aparte de esas consolidaciones de categorías, la gran mayoría, cientos, miles de agentes del nivel básico, nunca habían ascendido. Solamente hubo un ascenso, que fueron 393 agentes que ascendieron a cabo en el 2005. Y hasta ahí, el único. Son más de 10 años. Hasta aquel entonces, si ya vamos a hablar de eso, cómo hemos ido desarrollando nosotros. Entonces, en el nivel básico, solo un curso de ascenso se había dado y esto es de consolidación de categoría. En total, de todas las categorías de la PNC, en los 17 años, eran ya casi 18 años, se habían impartido ascensos a 2,479 integrantes de la policía. ¿Antes del 2009? En 18 años, ajá, exactamente. Nosotros, con la graduación de esta segunda promoción de ascensos a sargentos, en menos de siete años, llevamos ya 2,388. Casi la misma cantidad. Casi la misma cantidad. Tenemos un 49%, casi la mitad y mitad, ¿verdad? Y ya en abril, en abril vamos a tener la graduación del primer grupo de la tercera promoción de ascensos de agentes a cabos, que esa es la que va a romper el récord, porque son tantos que los hemos dividido en dos grupos, pero es la misma promoción. Vamos a graduar al primer grupo, eso sí. Son 355 y después va a entrar otra de 355, ya está por entrar. Entonces, cuando hagamos esa graduación en abril, más otra graduación que también ya tenemos en otra categoría, que es la quinta, la quinta promoción de inspectores, inspectores jefes, que ya están haciendo su práctica, con esos inspectores jefes y más estos otros cabos, vamos a pasar, quiero ver, vamos a pasar ya de 2,700 a 2,800 y vamos a romper todos los registros históricos de nuevo. Ahora, ¿qué responsabilidad asume, en este caso, este nuevo contingente de elementos que han ascendido a sargentos? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la diferencia en el rol que ellos asumen y, por lo tanto, la importancia que tienen el combate contra la criminalidad? Sí, ese es otro de los temas de la importancia, te lo agradezco porque efectivamente, ¿qué hace un sargento? ¿Qué son los sargentos? El sargento es el mando superior del nivel básico, de la escala básica de la institución policial, de la PNC del Salvador. El sargento es el que se pone al frente, el que tiene la capacidad organizativa, el que tiene la capacidad de mando con los encargados de realizar la operatividad policial. El día a día, pues, un sargento, además, ocupa una posición de transmisión como un enlace entre la escala ejecutiva, la escala básica, perdón, que es la escala operativa, la que realiza las labores policiales directamente, los que hacen, bueno, las detenciones, las persecuciones, la vigilancia, cuando se trata de investigaciones, los que hacen la investigación en el terreno, pero como en toda institución y más en términos policiales, se trabaja en grupos, pues, se trabaja con una idea, con una estrategia, con una conducción técnica. La escala técnica o la escala ejecutiva es la que sigue. Entonces, los subinspectores, un subinspector tiene mando sobre todos los de abajo, digamos, pero dentro de su competencia, de su jurisdicción. El sargento, entonces, tiene relación hacia abajo con las órdenes que debe impartir, la conducción que debe dar hacia los señores cabos y los cabos hacia los sargentos. Y, por otro lado, tiene una labor también muy importante porque es el que debe rendir informes, responder a directrices, dar cuenta a su respectivo jefe inmediato, que puede ser un inspector o un subinspector, ¿verdad? Entonces, es, lo voy a decir de esta manera, el papel del sargento viene a ser como el mando más importante en el cumplimiento diario de las funciones de la Policía Nacional Civil, en términos cuantitativos. Es la fuerza, el pie de fuerza que tiene la institución policial es la escala básica. Son los policías de calle, por decirlo de alguna manera, donde están, la gran mayoría son agentes, después otra cantidad son cabos y los sargentos, que son los que ejercen el mayor mando en esa escala básica y la que conecta a la escala básica en cuanto a la directriz, en cuanto a la parte ejecutiva, con la escala de los subinspectores, inspectores e inspectores jefes. Vamos a ver, para ver si entendí y para ver si a la ciudadanía también le queda más claro, es una especie de articulador, digamos, entre la parte ejecutiva, la parte de dirección y el nivel básico, es decir, los agentes que andan en el territorio. Claro. Y digo, para terminar de interpretarlo, en ese sentido me parece que de él depende que lo que arriba se determina, se ejecute como debe ser en el territorio. ¿Me equivoco? Totalmente, lo has dicho mejor que yo, en buena medida. Para ponerlo de esta manera, supongamos una política, la política de, digamos, ahora lo que está ocurriendo, el presidente ha dicho, seguro. El presidente ha dicho, vamos a ir por dos grandes vías. Una es, más operatividad policial, que quiere decir, la policía tiene que ir a los lugares donde están concentrados los pandilleros, los grupos criminales y tiene que ir a hacer presencia policial y fortalecer el control del territorio. Y si eso significa que van a tener que enfrentarse, los pandilleros van a querer enfrentarse, pues la policía va a tener que responder y por eso estamos teniendo esta situación de un elevado número de enfrentamientos y de criminales muertos. Esa es una línea. La otra es, la otra es, simultáneamente hay que fortalecer la policía comunitaria, lo cual significa que la policía también tiene que permanecer más en el territorio y tiene que ser parte de un tejido institucional, porque ella no solo es la fuerza policial, sino que tiene que llegar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, recreación, deportes, todo lo que una comunidad necesita para tener una mejor calidad de vida y que eso haga que aquellos que supuestamente están ejerciendo cierto control sean desplazados por la institucionalidad. Entonces, esas son las dos grandes estrategias, digamos. ¿Quién decide eso? Ese es un nivel estratégico, eso lo deciden los mandos superiores y dentro de los mandos superiores podríamos decir, en la policía son, por supuesto, el director, el subdirector, el mando superior que son los comisionados y que también a su vez responden a una línea de estrategia política. Pero eso, ¿cómo lo llevamos al terreno? Esas dos cosas, que los policías estén debidamente preparados, que cumplan con la operatividad y que cumplan con la visión de policía comunitaria, como es una institución jerárquica, para que llegue hasta abajo no va a ir el director a decirle al agente o al grupo de agentes. Claro que puede hacerlo, pero como director general, pero en el día a día no puede estar el director en todo eso, ni puede estar un comisionado, porque es una estructura enorme. Entonces, los comisionados, los que están en el nivel estratégico, lo trasladan al nivel ejecutivo, que son los que se encargan de dirigir desde un punto de vista de jefatura intermedia, que son los inspectores jefes, inspectores y subinspectores. Y estos, al final, quienes deben garantizar que se operativice, son los del nivel básico. Y entre ellos, el sargento es el que tiene la mayor responsabilidad. De ahí la importancia que tenga la formación que reciban los elementos. Exactamente. Sí, así es. ¿Qué postulados son los básicos que se orientan en la formación de los sargentos? Bueno, un sargento, en consecuencia, por la función que tiene, debe ser muy formado ampliamente. Primero, en reforzar lo que ya es la doctrina institucional de la Policía Nacional Civil, que es lo que el señor presidente destacó en esta conferencia. Nunca debemos de olvidar que la Policía Nacional Civil es una policía civil, profesional, que está sujeta a la legalidad, que debe rendirle cuentas a la sociedad, que sus actuaciones deben ser transparentes y, ante todo, que es una policía al servicio de la comunidad y debe respetar los derechos humanos. Eso. El presidente lo subrayó y eso es lo que nosotros hacemos en la academia, recalcar la naturaleza de la policía. Por lo tanto, en todos los cursos que en la academia brindamos, hay ejes transversales que, independientemente de la naturaleza del curso, sea un curso de ascenso para la categoría que sea, sea un curso de alta especialidad, como puede ser cuando formamos al GRP, a la UMO, que también lo formamos en la academia, no importa la naturaleza del curso, tienen que recibir derechos humanos, ética policial, deben recibir también género y derechos de las mujeres, deben recibir también conocimientos sobre derechos de los jóvenes y la filosofía comunitaria. La filosofía comunitaria, por cierto, ya todos los hemos formado, esa ya no es necesario que la demos porque han servido un proceso. Primero eso, reforzar la doctrina institucional. Segundo, de acuerdo a la naturaleza, en este caso al sargento se le han enseñado técnicas de liderazgo, de conducción de grupos, de gerenciamiento, de redacción de informes, de manejo incluso de grupos, de cómo elaborar un plan de seguridad, cómo conducir personal y, por supuesto, también que conozca la legalidad, el marco jurídico, el marco institucional, por supuesto, que es policía, se le ha dado un reforzamiento en armamento, tiro, en prácticas policiales, en acondicionamiento físico, todo lo que un policía necesita, es una formación integral. Otra cosa bien importante, de hablando este... Pero quizás déjamoslo para el siguiente bloque, porque me están pidiendo que hagamos una pequeña pausa. Cuando regresemos, me gustaría que continuaras con esa idea, pero además que habláramos de cómo el espíritu de los acuerdos de paz, acabamos de cumplir 24 años de la firma de los acuerdos de paz y la academia es una de las instituciones creadas por los acuerdos de paz y que de mejor manera lo ha hecho. Entonces queremos ver cómo ese espíritu se sigue manteniendo en la formación de los elementos de la policía. Y hay más temas, porque hay una vastedad de temas que queremos abordar relacionados a la formación policial y al desempeño ya en el territorio. Ya venimos, una pausa. Bueno, seguimos hablando de la formación de nuestros elementos de la Policía Nacional Civil en ocasión de que se ha dado la promoción de Ascendidos a Sargentos. Seguimos con los elementos en la formación de los, en este caso, sargentos, la importancia que tienen en el desarrollo del ejercicio, es decir, ya en el territorio y cómo se traducen los alineamientos de la policía en el territorio. Pero vamos a ver, los acuerdos de paz son algo fundamental, porque la academia y la policía son, de hecho, fueron creadas incluso como garantes de los acuerdos de paz, como garantes de esa paz que estamos comprometidos todos y todas a mantener. ¿Cómo ese espíritu se mantiene en la formación de los agentes, en este caso de los sargentos? Bueno, eso de alguna manera ya lo explicaba cuando te dije que el centro de la formación, el núcleo de formación en la academia, sigue siendo la doctrina institucional derivada de los acuerdos de paz y que no solo es del acuerdo político, está en la Constitución de la República. La Constitución dice claramente que la institución encargada de la seguridad pública en todo el territorio es la Policía Nacional Civil, que es una institución civil y que tiene que ser la encargada de garantizar la seguridad pública en todo el territorio con pleno respeto de los derechos humanos, o sea, es un mandato constitucional. Por una parte es eso, pero por otro lado, los ascensos también tienen una gran importancia y tiene que ver con lo que tú dices, el espíritu y letra de los acuerdos de paz, decidieron que esta sería una policía profesional y una policía profesional quiere decir que el policía tiene obligaciones, por supuesto. La gente generalmente solo mira, nosotros en general, pues la población en general, mira la obligación del policía de darle vigilancia, de perseguir a la delincuencia, de protegerlo de los ladrones, de los homicidas, etc. Y eso es el deber del policía. Es una, en ese sentido, es como el presidente decía, una función noble, es una labor noble. El policía que sale a cuidar el ejercicio de nuestros derechos. Pero a la vez es profesional porque el policía tiene derechos también. El policía no es un robot, no es una máquina. El policía es un ser humano que tiene familia, que tiene necesidades, que lo que ejerce es una profesión muy exigente, legal, porque es una de las más importantes que tiene cualquier sociedad, como es aplicar la ley, aplicar el uso de la fuerza racional y mesurada, medida, proporcional que la ley le permite. Pero tiene derechos. Y uno de sus derechos, que es ese que decía yo que se les había rezagado, es ascender. ¿Por qué los ascensos son tan importantes en materia del bienestar de los policías? Porque un policía cuando asciende, primero a él se le confirma que aquella promesa que se le hizo, que la ley le hacía, de que al ingresar a la fuerza policial puede escalar en su carrera, pues primero se le cumple. Pero ese ascenso quiere decir que él va a tener una posición mayor de mando, como dice el director, cuando les impone la categoría o los inviste de la nueva categoría, porque no se le vuelve a juramentar, sino que es un acto donde el director dice, a partir de este momento quedan investidos en la categoría y se les autoriza para que ustedes puedan ejercer el mando en ella misma y para que reciban el tratamiento, el respeto que su categoría merece. Es decir, escalan. Son jefes ya, ya pueden ser jefes. Y eso llena de satisfacción a cualquier persona. Pues imagino que se implica también una remuneración diferente. A eso voy. Esa es la otra dimensión. Por otra parte, al escalar, por supuesto tiene más responsabilidad y tiene otro salario. Tiene otro salario y tiene otras posibilidades de desarrollo. Porque cuando pasa a ser sargento, por ejemplo, de un tiempo después, también puede aspirar a ser ya jefe del nivel ejecutivo como subinspector. Vamos a ver, me quedó una inquietud cuando explicabas lo de la formación que recibieron los cursos de consolidación. ¿Antes de 2009 había habido alguna promoción formal como esta? No, de sargentos no. Es decir, que antes de 2009 ninguno de los elementos que entró como agente había ascendido a sargentos. Solo los que comenzaron, digamos, por el mismo desarrollo, los mandos provisionales. No había habido ninguna. Sí, así es, no había ninguna. La única promoción de ascensos que había ocurrido en los primeros 17 años y medio, 18 prácticamente, en la historia de la PNC, fue el primer ascenso de agentes a cabos. Es decir, la primera de cabos a sargentos la hicimos bajo la presente administración. La hicimos en el 2011. Estamos sorprendidos porque significa que, ¿qué motivación podía tener un agente en aquel momento de que se le cumpliera ese derecho de aspirar a convertirse en sargento? Había una tremenda desmotivación. Yo debo decirlo ahí con datos concretos, números. Yo tengo números concretos para decirle a la policía, a los miembros de la policía. Ellos lo saben, ellos lo saben. Y lo saben las autoridades, los funcionarios cercanos al tema policial. Pero la población en general desconoce estas cosas. Se habla mucho de que la policía hay que cuidarla, que protegerla, que la policía... Ahora todo mundo se desgarra las vestiduras por la policía, porque todos estamos haciendo cuerpo con la institución policial. Se está cumpliendo lo que el presidente dice, que hay que cohesionar a la sociedad y alrededor de la policía nos hemos cohesionado. La policía en este momento está siendo sumamente bien evaluada, a costa de sus sacrificios, porque están matando policías, están fajándose contra la delincuencia. Pero no es cierto que siempre se preocuparon por la policía. Muestra de ellos es eso que estoy diciendo. Pasaron 18 años y apenas un ascenso formal había habido para los del nivel básico. ¿Cuál es la motivación? Como no tenían ninguna motivación, se perdieron, se fueron de la institución policial en esos 18 años cerca de 7 mil, entre 7 mil y 7 mil 500 policías que dejaron la institución, la abandonaron. Muy probablemente un factor fue el desencanto por la falta de ascensos. Otro factor, pero unido a este, es el factor económico, es el factor por el cual otros miles de salvadoreños se van cada año a los Estados Unidos, a buscar otra oportunidad, una oportunidad económica. Si a estos policías se les hubiera dado a tiempo sus ascensos, si ellos hubieran recibido un mejor trato institucional, no se hubieran ido, al menos no en esa cantidad. Hubo periodos en las administraciones anteriores en el que el policía, por un lado, no se le dejaba ascender y por otro lado le exigían cuotas de detenciones masivas a la fuerza con los planes mano dura y todo esto. Eso yo lo vi directamente porque a mí me llegaban a contarme cuando yo no era ni por cerca funcionario público, pero yo ya trabajaba en los temas de investigación, análisis. Tu profesión como jurista y tu desempeño profesional durante esos años. Sí, yo dirigía el Centro de Estudios Penales, el CEPES en FESPAD y teníamos contactos con policías y policías amigos, policías que habían sido compañeros míos en la facultad de Derechos y que después fueron policías. Ellos me contaban los desencantos que sentían. Yo incluso perdía a un buen amigo, perdía a un compañero que era un subinspector, que habíamos sido compañeros en la facultad y él me llegó a decir un día, ya era jefe, él era jefe operativo en Cabañas y me llegó a decir en Censutepeque, me llegó a decir que él ya estaba desencantado y que se iba a ir del país, que iba a dejar la institución y yo le dije no te vayas porque aquí sos un profesional, si te vas allá vas a trabajar de cualquier cosa. No, ya, yo ya me aburrí que me estén mandando a hacer cosas que van en contra de mis principios y encima no haciendo ni nada, seguía siendo subinspector y a la semana siguiente lo mataron. Fue uno de los que, fue el que murió en la delegación San Salvador Sur, en San Jacinto, no, perdón, en San Marcos, un día que un policía llegó a presentarse, a tomar su relevo y llegó ebrio y este, ¿cómo se llama? Se hizo un escándalo y él que era el jefe bajó de donde estaba y le pidió que se pusiera en orden y el policía le disparó y los otros policías mataron al agresor. Entonces, es doloroso, pero esas cosas pasaron, pero eso es un caso extremo, digamos. A lo que yo voy es que yo tengo datos donde se identifica que debido a esa falta de estímulos y a la falta de una política de cohesión dentro de la policía, en aquella época se fueron 7.000, 7.000. En realidad eran más, son 10.000, pero yo he ido descartando y eso lo podemos comprobar bien fácilmente. Si tú miras el ONI, el orden numérico institucional, el número de los últimos policías que hemos graduado en la academia, el ONI anda por el número 36.000, ya casi, 35.000 y más. ¿Y efectivos son? ¿Y efectivos? No, espérate, serían 30 y 30, el ONI 33.000 por ahí, 33.000, corrijo, 33.000, pero policías efectivos son 23.500. ¿Por qué? ¿Dónde están? Hay unos que se murieron efectivamente, han muerto en el servicio, han muerto de enfermedades naturales, por ahí deduje que el número era 500. Los que se fueron depurados por faltas disciplinarias, los que se fueron por el decreto que les aplicó Mauricio Sandoval, el decreto 101, que han sido injustos, ilegales, algunos casos, varios casos que ahora están volviendo, ahí fueron otros 1.000, 1.500 por ahí, digo yo que hasta 2.000, 2.500 están como controlados, por eso mi tesis, que por supuesto que habría que comprobarla, pero son por lo menos 7.000 policías que se fueron desencantados. Ahora, hubo un anuncio muy importante que se suma a todo este conjunto de nuevas políticas que se están implementando y el presidente anunció el inicio de un proceso de especialización académica de los policías, con lo que ahora podrán hacer carrera dentro de la institución con reconocimiento a nivel nacional e internacional. ¿De qué va este proceso de especialización? ¿Cómo no? Gracias al trabajo que se ha realizado muy fuerte en la ANSP bajo la presente administración, desde hace ya cuatro años atrás comenzamos un proceso encaminado a que la Academia Nacional de Seguridad Pública funcione como un instituto especializado de nivel superior, es decir, la ley la carrera, la ley general de educación superior divide a las instituciones educativas de nivel superior en universidades e institutos especializados. Las universidades son las que tienen varias facultades y multiplicidad de carreras, esa es una universidad. Y los institutos especializados son aquellos que acreditan carreras de nivel superior, pero en un ramo específico de los conocimientos de las ciencias o los saberes. Instituciones tecnológicas, para el caso aquí tenemos, por ejemplo, la escuela, el instituto especializado a nivel superior de la Fuerza Armada, es donde se gradúan ahora los cadetes, antes era, se llamaba escuela militar o el instituto especializado a nivel superior, escuela militar, Capitán General Gerardo Barrios, así se llama. Los cadetes ahora salen, después de tres años, salen como, parece que les falta solo un semestre o un año más y terminan ya como licenciados en administración militar. Entonces, en la ANSP vamos a hacer algo similar porque nuestros, nuestros... Perdón, eso paralelo al rango militar que adquieran, ¿verdad? Así es, sí, sí. En el caso de los militares. En el caso de los militares, así es. Y en el caso de la... En el caso de la academia, en el caso de la academia va a ser un poco distinto, pero similar, va en el sentido de que nosotros como ya los aspirantes, o sea, los alumnos para entrar a la academia deben tener título de bachillera. Claro. Entonces, si ya tienen título de bachillera, los estudios que reciban deben ser estudios de nivel superior. No puedes estar dando conocimientos a nivel de bachillerato, tienen que ser ya de nivel profesional y así dice la ley orgánica, ese es el tema. Cuando yo tomé las riendas de la academia, claramente revisé bien las disposiciones y que dicen, la Academia Nacional de Seguridad Pública tiene como principal atribución formar profesionalmente a los miembros de la Policía Nacional Civil. Y cuando dice profesionalmente, digo, este es nivel superior y si se les exige que sean bachilleres, debemos llevar a ese nivel. Entonces, hicimos todo ese esfuerzo y ya está el decreto ejecutivo mediante el cual, en su oportunidad, el presidente Funes autorizó ya que la academia pueda funcionar como un instituto de nivel superior, porque así lo dice la Ley General de Educación Superior. Se pueden convertir o se pueden crear institutos de nivel superior a través de un decreto legislativo de la Asamblea o un decreto ejecutivo, que es del presidente de la República. Ese decreto que emitió el presidente Funes tuvo algunos problemas de interpretación, de aplicación de la parte presupuestaria y por eso tuvimos que pedirle un nuevo decreto modificatorio al señor presidente Salvador Sánchez Serena, el profesor, y también ya nos autorizó él desde hace como un año, el año pasado. Y ahora ya estamos a punto de lograr la autorización de la primera carrera, que va a ser la carrera de técnico, porque esto es lo que, en concreto lo que significa es que en la ANSP se van a impartir las carreras de técnicos, tecnólogos, licenciaturas, maestrías y en algún momento también pueden ser hasta doctorados en ciencias policiales y seguridad pública. ¿A quiénes? ¿A quiénes se le va a ofrecer? En principio y como principal objetivo y durante, y yo digo claramente que me parece que tiene que ser especialmente y principalmente y quizás por un tiempo exclusivamente a los policías, porque la academia es de los policías. Entonces, es a los policías que se les va a dar esa formación. Por supuesto, el policía va a seguir siendo libre, digamos, como lo han hecho muchos de ellos, cientos de ellos, de elegir realizar la carrera de licenciatura en ciencias jurídicas, administrador de empresas, informática, ingenieros, porque de todo hay en la policía. Pero el que quiera seguir haciendo carrera profesional de nivel superior en su área de policía, pues la academia le va a ofrecer esas carreras. Esa es una primera opción, pero la más importante es lo que nos hemos proyectado, que para las nuevas promociones que van a ingresar en el 2017, ya con ellas queremos adecuar el pensum, es posible que tengamos que ampliar un poco los 11 meses, que ahora tenemos 11 meses de formación, a lo mejor llegue a 14 o 15 meses de formación, pero ya las nuevas generaciones de policías en la academia no van a salir solo con un diploma para ser agentes. Van a tener el diploma para ser agentes, pero también van a tener el título de técnicos en ciencias policiales. Esa es la diferencia cualitativa que le vamos a dejar al país. Y me imagino que el profesor Salvador Sánchez Serén ve muy bien todo esto y lo avala, porque digo, es la ventaja de tener un maestro como presidente de la República, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Yo quiero públicamente darle las gracias al señor presidente de la República porque el día de la graduación, hace dos días, pues tuvimos, tuvimos ayer, ayer fue, ni más ni menos, y ayer fue el señor presidente, pues primera vez un presidente que nos hace un reconocimiento reiterativo. Públicamente dijo, pues, que reconocía que en la academia estaba realizando una labor profesional muy bien, que se estaba elevando la calidad y felicitó, pues, a la institución, por lo cual yo extiendo estas felicitaciones a todos mis compañeros, autoridades del consejo académico, jefaturas y todo el personal administrativo, policial y docente especialmente, a los docentes, los instructores que han hecho posible esto. Listo, vamos a hacer una pausa, director, cuando regresemos, hay otros temas que me gustaría, sobre los cuales me gustaría su opinión, sobre todo en lo que tiene que ver con el combate a la criminalidad y a otros delitos. Ya venimos con más. Bueno, seguimos conversando esta noche con el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, Jaime Martínez. Director, hemos hablado del plan básico, digamos, del nivel más alto del plan básico, pero, ¿cómo han estado los ascensos? ¿Cómo ha estado la formación de los niveles superiores? Cómo no, muchas gracias. En la presente administración, en total había dicho que hemos garantizado el ascenso a 2.388 policías. ¿Cómo se distribuye eso? De la siguiente manera, les hemos impartido a comisionados han sido 37, han ascendido 37 comisionados bajo esta administración, han ascendido 93 a subcomisionados, hemos garantizado 93 nuevos subcomisionados, inspectores jefes 117, inspectores 253, subinspectores 408, sargentos 870 y cabos 610, ¿verdad? Hacen un total en menos de 7 años, como decía, de 2.388, que ya es casi la mitad de lo que se dio en toda la historia de la Academia. Y lo más importante es que en la escala básica, además de los ascensos que ya dimos, hemos también impartido los cursos inéditos, varios cursos que antes nunca habían ocurrido, como es el hecho de que ya una cantidad importante de sargentos que tenían título universitario, como la ley exige, y otros que sin tener título universitario a través de un decreto legislativo se permitió que pudieran ascender a la escala ejecutiva, pasaron de ser sargentos a subinspectores. Muchos de los subinspectores que aquí he informado que ascendieron, vienen de la escala básica, vienen de ser sargentos. Y hay otros que eran agentes y cabos, pero como la ley dice que los que tengan los requisitos, o sea, si son agentes pero ya son licenciados, pueden también ascender a ser subinspectores. Nosotros hemos dado también los primeros cursos donde de la escala básica, agentes y cabos, han hecho el curso y ahora son subinspectores. Vamos a la escala ejecutiva, también por primera vez nosotros hemos garantizado, primero hicimos justicia a más de 150 subinspectores que esperaron como 12, 14 años para ese ascenso y los convertimos en inspectores, es en la escala ejecutiva. Pero lo más interesante es que también de la escala ejecutiva hemos garantizado por primera vez los ascensos al nivel superior, 93 nuevos subcomisionados, cuando nosotros iniciamos eran inspectores, los ascendimos a inspectores jefes y de inspectores jefes han sido ascendidos a subcomisionados. Es decir, hemos hecho, como digo, el esfuerzo más grande, más serio y más comprometido y queremos seguir haciéndolo. Ya tenemos proyectados otros ascensos para este año y seguiremos. Hoy quiero también comunicar que como tenemos, hay una ventaja hoy que el señor ministro de Justicia y Seguridad Pública ha sido director y ha sido policía de carrera. Él hoy más que nunca, nada menos ayer, después de la ceremonia de esta graduación, junto con el director general nos pusimos de acuerdo de que vamos a impulsar todavía con más fuerza los ascensos a partir de este año. Y a eso quería llegar, ¿qué importancia reviste todo este proceso que se está recuperando, digamos, un derecho que tienen los policías y las policías, que se está recuperando? ¿Qué importancia tiene esto más la formación y las buenas nuevas que hay de más formación profesional en el desarrollo del plan El Salvador Seguro? Ah, es fundamental porque para poder llevar a cabo una mayor efectividad que lo que el señor presidente está pidiendo, a todos lo que nos ha pedido es mayor efectividad, mayor concreción, mejores resultados. No hay duda que para una mayor efectividad policial se requiere una mejor formación, conocimientos actualizados, fortalecer en técnicas, en procedimientos. Hay que recordar en este espacio que la academia no solamente da los cursos para los nuevos policías o a los que ahora me he referido ampliamente, como son los cursos de ascensos, sino que también la ANSP tiene a su cargo lo que es la formación continua, que significa los cursos de actualización de especialidades en todas las áreas. Y en ese ámbito nosotros hemos estado impulsando desde hace mucho tiempo, pero ahora con mayor énfasis, porque así lo ha pedido el señor presidente, los cursos en investigación criminal, cursos básicos en investigación criminal, cursos intermedios, cursos superiores, la investigación criminal, esos cursos, antes de mi administración eran cursos de dos meses, ahora los cursos son de seis meses, tres veces más los estamos formando. inteligencia, inteligencia policial, análisis de información, ahí hemos tenido una gran cantidad también de cursos, pero estamos por mejorarlos, vamos a mejorarlos aún más. La Policía Nacional Civil, en esta reestructuración que recién acaba de anunciar, por primera vez ha creado una subdirección de inteligencia policial. Eso va de la mano con los planes que tenemos a nivel educativo en la academia, con el señor ahora subdirector, que era el jefe del CIP, el comisionado Hugo Ramírez, hemos estado hablando justamente, estamos en conversaciones y estamos por introducir ya en la academia los nuevos cursos de inteligencia policial. La ANSP tendrá un sector, una sección o algo así, digamos, una parte que será como una escuela de inteligencia también. Así es que todo esto significa que el policial lo estamos preparando mejor. Ahora, vamos a ver, en el combate contra la criminalidad está claro que esto es sumamente importante, pero no basta. Es decir, en el sentido de que entran otros elementos como el sistema de justicia. Sí, sí. ¿Qué pasa, cómo ves en este momento el sistema de justicia? Digamos, se está elevando el nivel profesional y operativo de la policía, pero ¿qué pasa si al llegar a los juzgados, pues las pruebas que se presentan o todo el trabajo que ha hecho el policía se viene abajo por decisiones judiciales? No solo es el tema, el papel de los jueces. El sistema penal, como sistema que es, está integrado por varios elementos, varios componentes. Para que el sistema funcione bien, esos componentes tienen que ser complementarios. Es decir, un sistema es un conjunto de instituciones o de elementos especializados cada quien en una función, pero que está concatenada su función a la del otro. Y para que el sistema funcione bien, tiene que haber un engranaje que permita que ese sistema sea eficiente o efectivo. Ahora bien, un sistema penal, ser eficiente y efectivo no quiere decir que siempre va a lograr condenas, porque también un sistema es eficiente y efectivo cuando, así como responsabiliza o condena al culpable, también cuando observa al inocente. Ese es otro tema, es amplísimo. Aquí hay más, aquí hay una gran criminalidad y efectivamente lo que la población demanda es más efectividad porque hay mucha impunidad. En los homicidios, por ejemplo, sigue habiendo mucha impunidad. Por lo tanto, digo, no solo son los jueces, sino que más que los jueces, el papel clave en esto es la Fiscalía General de la República. Por varias razones, por ejemplo, hasta para hacer los operativos policiales grandes que la policía puede haber ya, a través de la inteligencia policial y de la investigación, haber ya ubicado, digamos, a varios líderes, varios cabecillas de las pandillas o de otras estructuras delincuenciales, pero como no los ha agarrado en flagrancia, sino que, o sea, no los agarra en el momento que están cometiendo los hechos, sino que es producto de una investigación, la policía, por si la gente no lo sabe, que estas cosas hay que explicarlas, la policía se ha hecho una investigación y ya tiene evidencias, indicios, hasta declaraciones de testigos o pruebas indiciarias que ha levantado, eso no le da la autoridad para ir a agarrar a las personas, tiene que pedirle a la Fiscalía que le dé la autorización, la dirección, o sea, le tiene que presentar el resultado de la investigación a la Fiscalía y son los fiscales los que analizan y son los fiscales los que terminan dando las órdenes de detenciones o no. Entonces, ahí necesitamos un gran acompañamiento, una gran agilidad de los señores fiscales que, hasta lo que es sabido por parte del señor Ministro, se está teniendo bastante colaboración. Pero siempre, yo eso sí lo he notado en las reuniones de gabinete, siempre hay una preocupación de si la Fiscalía va a estar a tono con esa actividad. La gente no lo sabe, pero con el anterior fiscal, en muchos casos, no daba el visto bueno para ir a hacer detenciones cuando la policía ya estaba lista para hacerlo. Y a quien se señala injustamente es a la policía. A la policía. La sociedad, la población, dice que la policía no actúa. Así es, pero ahí viene el tema de la efectividad, de la eficacia y de la responsabilidad que tenemos como educadores policiales nosotros. Si al policía no le hemos enseñado bien a hacer el levantamiento, por ejemplo, de las pruebas, a cómo garantizar lo que se llama la cadena de custodia, es decir, una evidencia, una prueba, una pericia, unas huellas que se levantaron, un arma que se recogió en un lugar donde mataron a una persona, para que tenga validez al momento de llevarla ante el juez, en la audiencia, en el juicio, eso tiene que garantizarse que el juez sepa que en ningún momento esa arma fue colocada de otra manera, que viene desde ahí, desde ese lugar. Y para eso está lo que se llama la cadena de custodia, debe garantizarse mediante la documentación, el embalaje respectivo, las pericias que deben hacerse para que así llegue. Entonces, el primer eslabón es el policía. Después entra la fiscalía y después así va, pero es la policía la que operativiza eso. Nosotros tenemos que formarlo bien. Y la formación es en doble sentido. Lo técnico, lo tecnológico, el conocimiento técnico de cómo hacer las cosas y también la formación ética, porque el policía puede hacer bien las cosas, pero también las puede hacer mal a propósito. Las puede hacer mal para que el resultado no sea el positivo. Bueno, la verdad es que luego de esta cátedra sobre los temas policiales y los temas de la formación, creo que nuestros amigos televidentes, nuestras amigas televidentes, creo que saben un poquito más de lo que sabían hace una hora sobre el trabajo y el desempeño de la academia. Director, solo quiero agradecerle haber aceptado esta invitación y que esta sea una de muchas conversaciones que tengamos en este foro. Gracias, Luis Soló. Si me permite, yo quisiera así aprovechar a hacer un llamamiento con todo respeto y con todo reconocimiento a la fuerza policial, a todos los policías activos del país. Sabemos que en este momento están haciendo uno de los mayores esfuerzos de su trayectoria profesional. El pueblo se los reconoce, se los agradece, así como el presidente de la República, en nombre del gobierno, lo ha hecho. Quiero recordarles a muchos de ellos que los beneficios que el presidente ha anunciado no se deben a las exigencias que otros policías están haciendo. El presidente, por su propia convicción, ha ofrecido esos beneficios. Ahora que ha salido un sector de policías que, por cierto, han irrespetado su juramento, han irrespetado su calidad de defensores, de los derechos de todos, esos policías tendrán que responder en su momento donde les corresponde. Pero quiero recalcarles que en lo que corresponde a uno de sus derechos fundamentales, como es el de hacer carrera policial, a mí me conocen ya cientos de policías. Yo estoy muy agradecido porque de cada promoción me dan un reconocimiento. Ellos lo saben, nosotros nos las estamos jugando a la par de ellos para que se les cumpla su carrera policial. Y tengan en la academia siempre lo que ustedes saben que reciben cuando llegan a hacer los diferentes cursos. La madre academia siempre va a estar ahí para formarlos mejor y para garantizar sus ascensos en las carreras. Al menos en esa parte que sepan que siempre van a tener el apoyo y sabemos que las autoridades, el ministro, el director de la policía, desde el presidente de la República también lo tienen. Por lo que les pedimos paciencia nada más, que los beneficios van a llegar en todo sentido. Listo. Director, muchas gracias. A ustedes, amigos y amigas, hay que apoyar nuestra academia, nuestra Policía Nacional Civil. Ellos están protegiendo. Bueno, paso buenas noches.